Bueno, pues este proyecto se enmarca en Solidariza tu energía, que es un proyecto destinado 100% a la Fundación Astropace, que es una fundación que aglutina a personas que tienen parálisis cerebral. El proyecto Solidariza tu energía consiste en unas pulseras elásticas en las que se han serigrafiado nombres, palabras positivas, valor, ilusión, alegría, mediante el cual se pretende que todas las personas que lleven las pulseras pues sean las palabras y puedan cambiar su actitud, puedan cambiar el mundo. En esta época en que estamos todos un poco quejándonos siempre de todo, pues ¿por qué no impulsarlo de esta manera? Entonces el Villarreal Club de Fútbol nos apoya en la venta de estas pulseras, para las cuales se ha creado una edición especial, que como veréis es amarilla y azul con los colores del equipo y tiene un submarino. Entonces el partido del sábado que viene, que es contra el Celta, a las 10 de la noche, pues en las puertas de acceso se venderán estas pulseras a dos euros para todos aquellos que quieran sumarse a la iniciativa. Desde aquí agradecer al club esta iniciativa, porque sois un equipo de primera y de primera de solidaridad también. Gracias a estos proyectos, pues ayudamos un montón a estas personas, no solo económicamente, sino también les ilusionamos, ¿no? Para que ellos puedan venir al partido, saldrán con vosotros, algunos de los niños al campo. Así que muchas gracias y a ganar. Muy bien. Bueno, yo creo que una de tantas noticias del Villarreal es un club que siempre se vuelca con este tipo de eventos, de situaciones y creemos que el sábado la gente, aparte de que venga a animar, que seguro que lo harán, pues también colaboren con esta fundación, que creo que yo creo que cada socio pues tiene que poner su granito de anera comprando estas pulseras y así entre todos poder ayudar a, como bien he dicho antes, a esta fundación. Bueno, uno siempre trabaja para luego estar el domingo y sí, con muchísimas ganas y... sobre todo pues con ilusión, ¿no? Que creo que al final pues a cualquier futbolista lo que le ilusiona es el jugar. Es complicado, ¿no? Se me ha resistido bastante, pero bueno, al final con la constancia pues creo que llegan las cosas y el sábado pues me ha llegado una oportunidad y debo aprovecharla y debo aportar mi granito de arena y ayudar al equipo a conseguir la victoria. El sábado para mí pues sí, llámalo reto, llámalo revancha, llámalo como quieras. Para mí es un partido importante donde el equipo se juega cosas importantes y creo que... que con esa... con ese aliciente de jugar pues para mí es doble... doblemente importante esa victoria porque haría que... que de veces... que se espantasen esos fantasmas de copa, como tú dices. Pero bueno, la verdad que eso pasa en segundo plano. Creo que tenemos que pensar en lo que nos viene y... y lo pasado, pasado está. Es un partido complicado. Es un equipo que... que para mí tiene... la zona... la parte de arriba tienen muy, muy buenos futbolistas, muy desequilibrantes. Yo creo que va a ser un partido vistoso porque tanto uno como... tanto nosotros como... como el Celta es un equipo que le gusta jugar al fútbol y yo creo que... que se va a ver un... un bonito... un bonito espectáculo y esperemos que... que se decante pues... hacia nosotros. ¡Gracias!